Música Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a la taza de café perfecta con el perfecto Un espacio creado para poder compartir una o varias porciones de la palabra de Dios A fin de que nuestra fe se eleve al siguiente nivel Romanos capítulo 10 versículo 17 Muchas gracias nuevamente por estar conectados Gracias porque el Señor en una nueva semana pues nos da la oportunidad de poder compartir este espacio Usted y yo estamos llamados a predicar la palabra mis hermanos a tiempo y fuera de tiempo En el templo y fuera del templo Y hacerlo indiscutiblemente por una motivación que busque agradar a Dios Porque muchas veces compartimos la palabra porque queremos tener un beneficio económico Es así de descarado como muchas personas que se dedican a compartir la palabra Tras el interés de poder obtener un beneficio material No solamente el reconocimiento de Dios sino que tras eso vaya precisamente algo que revestimos como en el calor cristiano como ofrenda A veces a mí pues se me ha invitado indignamente a compartir la palabra en algunos púlpitos Donde para mí son espacios sagrados Son espacios sagrados repito Sin embargo las personas han insistido para que pueda compartir con ellos Hace ya mucho tiempo que no sucede Pero lo chocante en mi mente, en mi cerebro, en mi conducta Es que las personas se acerquen, los encargados, los pastores inclusive de las obras Se acerquen y al final de la jornada me entreguen un sobre con dinero Honestamente eso para mí es repulsivo Porque cuando usted comparte la palabra precisamente porque número uno está cumpliendo con ese mandamiento Pues es una satisfacción enorme el estar haciendo el trabajo para el Señor Luego mis hermanos, de verdad es necesario que nosotros comprendamos que es nuestra responsabilidad el compartir Principalmente no solamente con el pueblo cristiano sino con aquellos que no conocen el camino Mis hermanos, de verdad es tan importante y de tanta trascendencia realmente En la vida de una persona que dice conocer a Dios y de las cosas de Dios El compartirlas precisamente para alcanzar a los perdidos Ese debe de ser la principal motivación que nosotros tenemos Porque hay mucha gente lamentablemente Pues hay muchos ministros, verdad, y lo digo entre comillas Que lamentablemente no están ilustrando a la gente Están haciendo cualquier cosa menos ilustrando a la gente en la palabra de Dios Y les están enseñando equivocadamente cosas que definitivamente no están respaldadas por la palabra de Dios Pero bien, eso será un tema de otro día mis hermanos Y le hablaremos de los comerciantes religiosos, verdad Pero ese día mis hermanos yo quiero hablar, verdad Quiero en este monólogo hablar de un tema Que no es una virtud en mí Y es de la paciencia Comentarles mis hermanos que la paciencia de acuerdo a lo que es una percepción cristiana Es una virtud Y es una de las virtudes más valiosas de la vida de una persona Y repito una vez más ahorita con una remarcación De una persona cristiana Porque indiscutiblemente en la medida que esa paciencia Va creciendo, se va desarrollando Entonces mis hermanos se considera En esa percepción de una persona que es realmente paciente La obra del Espíritu Santo en el cristiano Aquella persona que ha recibido el regalo de la salvación Y es algo mis hermanos repito que no es una virtud en mí Entonces por eso mismo lo estoy hablando quizás en voz alta Porque hay cosas que nosotros sabemos que son la piedrita en el zapato Pero que definitivamente preferimos andar ahí cojeando Con un caminario incómodo Y no sacarla Mis hermanos, verdad Porque de esa manera pues No sé por qué decidimos sentirnos cómodos Pero más no nos damos cuenta que al sacar esa piedra Es decir, expresar lo que estamos expresando O lo que estoy expresando en ese momento Pues definitivamente me va a llevar también a tener un bienestar Y en ese sentido Declaro públicamente que yo no soy una persona paciente Ahora, eso no quiere decir que tampoco sea un nacido de nuevo Sino que es una virtud que debo de cultivar Porque, bueno, ya vamos a ver un poquito más adelante Esa virtud debe de cultivarse No es de que me lo dieron ya en un sobre Con un pin lo raspé Y ya conozco cuál es el camino No, eso se va forjando definitivamente Con cada una de las experiencias que uno va teniendo en la vida Que entonces lo que declaro Aparte de decir no soy una persona paciente Es de que los eventos que han pasado en mi vida De alguna manera ha moldeado la impaciencia Como uno de los antónimos de la palabra misma Pero todavía no es una realidad de mi vida Y eso pues me lleva a tener problemas Inclusive a veces de traspasar Y trasladar el lindero, ¿verdad? De respeto Porque eso es básicamente A lo que puede llevarnos O a lo que nos puede conllevar precisamente Una falta de paciencia En ese sentido, mis hermanos Es necesario que nosotros Veamos la perseverancia Como una motivación para poder alcanzar Precisamente Debe de ser esa meta Que nosotros debemos de tener Para poder Ante las pruebas Ante situaciones expectantes Mis hermanos El cumplimiento de una promesa De parte de Dios ¿Verdad? Porque muchas veces La paciencia solamente la vemos En nuestro diario andar ¿Verdad? En las cosas que hacemos Que no son religiosas Y yo más quisiera decir Que no son espirituales ¿Verdad? Porque religiosamente Mis hermanos Somos los número uno Para cumplir con todo ¿Verdad? Pero Dios no es religión Con Dios Se tiene una relación Y en ese sentido Mis hermanos Que nosotros Debemos de Buscar Perseverar Para llegar a la meta Y en ese sentido Mis hermanos Digo una vez más Ante las pruebas Y las situaciones expectantes Que puedan venir A nuestra vida Podamos esperar Y confiar En las esperanzas Que nos generan La promesa De la palabra De Dios ¿Verdad? Entonces Ese interin Entre que sucede Y no sucede La promesa de Dios Requiere de paciencia Y es ahí Donde debemos De nosotros Cultivar Precisamente Esa virtud Mis hermanos De la que estoy hablando Desde el inicio En ese sentido Mis hermanos ¿Verdad? La paciencia Tiene características Propias ¿Verdad? Y en ese sentido Una de las características Más importantes Es de que La paciencia Debe de ser firme Es decir No debo de ser Ambivalente No debo de ser Como dice la palabra Veleidoso Hoy sí Mañana no ¿Verdad? Debo de ser constante No debo de cambiar En esas circunstancias Porque Que feo es De verdad Que feo es Mis hermanos Tratar con personas Que decimos Hoy sí Sí lo voy a hacer Y mañana Hacemos una cosa Distinta Por las razones Que sean Mis hermanos ¿Verdad? Por las razones Que sean Eso Mis hermanos Indiscutiblemente No habla De una inmutabilidad En la persona ¿Verdad? Sino que definitivamente Es necesario Que nos mantengamos En ese estado Como he dicho yo En otras ocasiones Permanente Estable Y constante ¿Verdad? Entonces Si nosotros Definitivamente No desarrollamos No cultivamos Esta virtud Mis hermanos Pues definitivamente Veremos nosotros Ya un poquito Más allá Las consecuencias De eso Tomada básicamente De lo que son Los antónimos De la palabra misma ¿Verdad? En ese sentido Mis hermanos Vemos nosotros Como en En la epístola Perdón a los gálatas Se nos habla Se nos habla De la paciencia Como parte Del fruto Del Espíritu Santo Y en ese sentido Se habla Casi aparejadamente ¿Verdad? Se habla De paciencia Y se habla De mansedumbre ¿Por qué? Nada Literalmente Somos nosotros Pero nosotros Muchas veces Interpretamos mal Nuestra relación Con Dios Que creemos Que Él Mis hermanos Como lo han dicho Hay a muchísimos Predicadores Y predicadoras Queremos agarrar A Dios Como se ve En las películas ¿Verdad? La lámpara De Aladino Frotamos la lámpara Sale el genio Presentamos Nuestro deseo Y en un chasquido De dedos Pues está ahí Al frente Eso No es así Con Dios Definitivamente No será así Ahora ¿Puede Dios hacerlo? Indiscutiblemente Que sí Pero está forjando Nuestro carácter La paciencia Es parte Del carácter De una persona Que dice Llamarse cristiana Pero Mis hermanos También es una virtud Que Muchas personas Que aún 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 Sin haber nacido De nuevo Sin ser cristianos Sin ser Proselitistas De una iglesia Tienen muchísima Más paciencia Que yo Yo no sé usted ¿Verdad? Como les decía Estoy compartiendo En este caso Estoy hablando En este monólogo De mi persona ¿Verdad? Entonces yo veo Personas que Definitivamente Yo Solo de verlos Me ahogo ¿Verdad? Porque Digo ¿De dónde sacan tanto? ¿Verdad? Para poder tolerar Aguantar Soportar Y no desesperarse Mis hermanos Que vamos a ver Que es parte De los antónimos Que efectivamente Tiene Esa palabra Y en ese sentido Mis hermanos ¿Verdad? Decía La paciencia Y la mansedumbre Van de la mano ¿Verdad? Porque la paciencia Les estoy diciendo Modera los excesos De tristeza Ya no me voy a deprimir No me voy a decaer Por no ver Los resultados De la promesa De Dios En mi vida Mis hermanos Y en ese sentido La mansedumbre ¿Verdad? Es la que detiene Precisamente Aquellos arrebatos De cólera Que podamos tener Que son de los que yo padezco Y lo denuncio públicamente Y repito una vez más Al igual que el pecado No es algo De lo que yo me sienta Orgulloso Por el contrario Me da vergüenza Mis hermanos ¿Verdad? En ese sentido ¿Por qué? Porque todos esos arrebatos Lo que hacen Es malograr el momento Definitivamente No hay nada Y es más Ni se obtiene Precisamente Lo que se quiere Porque nos lleva A una mayor frustración Precisamente Por no tener Cultivada Esta virtud De la paciencia Y la mansedumbre En ese sentido Mis hermanos ¿Verdad? Es necesario Que nosotros Valoremos Si este fruto Realmente Está siendo cultivado En nuestra vida Se está desarrollando Y pues En ese sentido Mis hermanos ¿Verdad? Vemos nosotros Como Este La palabra De Dios También No lo habla Y quiero que me acompañen Pues en esta vez Al Salmo 40 Versículos del 1 al 3 Los cuales leemos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y dice la palabra Con paciencia Esperé que el Señor Me ayudara Y él se fijó en mí Y oyó mi clamor Me sacó del foso De desesperación Del lodo Y del fango Puso mis pies Sobre suelo firme Y a medida Que yo caminaba Me estabilizó Me dio un canto nuevo Para entonar Un himno De alabanza A nuestro Dios Palabra de Dios Imagínese usted Lo que está diciendo Acá El salmista Con paciencia ¿Qué? Esperaré al Señor Ay Padre mío Bendito ¿Verdad? O sea Cómo nos desesperamos Muchas veces Mis hermanos Ante las vicisitudes De la vida Situaciones Que pueden Probablemente Ser una prueba O probablemente Ser una consecuencia Pero Como hijos de Dios Mis hermanos Clamamos Le clamamos a él ¿Verdad? Y definitivamente Esperamos Que esa respuesta Sea lo más Inmediatamente posible Digo ¿Puede o no Hacerlo de esa forma? Por supuesto que sí Pero él no es mi empleado Por lo tanto No va a obedecer A los dictámenes Que mi arrebato Mi desesperación Mi ansiedad ¿Verdad? Mi impaciencia Mi nerviosismo Mi intolerancia Y mi intranquilidad Pues Se manifiesten En mí Él no va a funcionar así Mis hermanos Él funciona A base de fe Y sobre todo Conforme A su soberanía Que es algo Que no nos gusta Tragarnos a los cristianos ¿Verdad? Nos es difícil Tragarnos Definitivamente La soberanía De Dios Si hablo quizás En primera persona ¿Verdad? ¿Por qué? Porque yo quiero Que las cosas Se hagan como yo digo Definitivamente No serán De esa manera Entonces está diciendo El salmista Con paciencia Definitivamente Con probabilidad Con probabilidad Nos deteriora Increíblemente Pero repito Si nuestra confianza Bendita Es en esas promesas Que Dios nos ha dado Indiscutiblemente Mi hermano y mi hermana No lo dude No lo dude Que definitivamente El Señor Nos pondrá Pondrá Nuestros pies Sobre suelo firme Y a medida Que nosotros Avancemos Es decir En la medida Que vayamos forjando Esa virtud Nos va a estabilizar Y que rico Estar estabilizado Mi hermano ¿Verdad? Son términos Que utilizan Cuando uno Entra en una crisis De salud ¿Verdad? En los hospitales Y cuando lo meten De emergencia Y ya cuando el médico Dice Ya estabilizamos A la persona De alguna manera Usted ¿Verdad? Descansa ¿Verdad? Me refiero A las personas Que verdaderamente Tenemos afecto A nuestra familia A nuestros amigos ¿Verdad? A otros les vale madre Y hay Pues definitivamente Les da igual ¿Verdad? Si estabilizan O no estabilizan A la persona Pero en el término De la estabilidad Mis hermanos ¿Verdad? Que rico Es vivir estable Definitivamente Pero estable En la armonía Con Dios Mis hermanos Porque hay cierta Falsa estabilidad ¿Verdad? Así como hay una falsa fe Así como hay un falso amor Así como hay una falsa devoción También mis hermanos Hay una falsa estabilidad ¿Verdad? Hay algo que nosotros Nos fabricamos Como un placebo Para poder sobrevivir Y definitivamente Al final Nos damos cuenta Que no Pues las cosas Están hirviendo Debajo de nosotros O en nosotros mismos Y en ese sentido Mis hermanos Es bien difícil Es bien difícil Tener ese canto nuevo Para entonar Ese himno de alabanza A nuestro Dios Porque lo que vamos a terminar Es en una mayor amargura ¿Verdad? Entonces es necesario Repito una vez más Que nosotros Desarrollemos Esta virtud Y mis hermanos En ese sentido Pues verdad Vemos nosotros De que como Es una actitud ¿Verdad? Proyectada humanamente Mis hermanos Entonces Esa es una facultad En ese dominio propio Que nosotros tenemos Es esa facultad Que nosotros tenemos Para poder Esperar Sin sentirnos ansiosos Sin apurar los procesos Y tomándose el tiempo necesario Para realizar cada acción Mis hermanos Realmente Nosotros Miren Se los he dicho Ya con anterioridad A mí No me gusta caminar Por senderos O atajos Porque Sale demasiado Caro Yo ya he pagado Precios enormes Precisamente Por no Respetar El proceso Se quieren saltar Nos queremos saltar Porque queremos Ya ese resultado Y definitivamente Mis hermanos No Debe de ser así Si lo puede hacer Obviamente Es una discrecionalidad Que tenemos Pero eso Con probabilidad Mis hermanos Nos va a llegar A tener un resultado Que realmente No es el que esperamos Y que también Será costoso En todos los sentidos Que usted quiera verlo En ese sentido Mis hermanos Verdad Es necesario Que esta facultad Nosotros la desarrollemos Esa virtud Nosotros la desarrollemos Y en ese Proceso Verdad Evitemos estar Ansiosos Mis hermanos Eso es contraproducente Inclusive para nuestra salud Verdad No debemos De apurar los procesos Y Tomándose el tiempo Necesario Para realizar Cada una De las Acciones Que tenemos Que realizar Y eso Mis hermanos Quiero hacer aquí Un paréntesis Verdad Porque Es algo Con lo que Personalmente Si yo me encuentro Verdad Este Normalmente Con los clientes Porque El cliente Quiere tener Un resultado Ya 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 De lo que sea Si es un proceso penal Si es un divorcio Si es una Pérdida de autoridad Parental Si es Lo que sea Él quiere ya Tener Mi hermano Y realmente Uno lo que tiene Es una licencia Para poder ganarse La vida Verdad No es el dueño Del juez Ni tiene las llaves Del penal Ni nada por el estilo Entonces uno Lo que hace es Usar los recursos Legales para poder Obtener un resultado Que satisfaga al cliente Pero eso no quiere decir De que tiene La soberanía Verdad Que Dios tiene Para poder Ejecutar las cosas En el tiempo Que las personas Quieren Y muchas veces El resultado Será favorable Verdad Porque uno Aprende con experiencia A conocer Si se va O se puede obtener Un resultado Que satisfaga a la persona O no Verdad Pero muchas veces Es necesario esperar Es necesario tomarse el tiempo Y hay gente que quiere Bueno de verdad Se vuelve tan tóxica Y realmente Rebasa inclusive Los principios De la amistad Verdad Entre comillas Verdad Porque hay gente que dice Que es amiga de uno Y por gusto Verdad Entonces Resulta Mis hermanos Que en honor A esa Entre comillas Amistad Abusa Mis hermanos Verdad Queriendo llevarse Estas situaciones Solamente para satisfacer Su vientre Mi hermano Es necesario Es necesario que aprendamos A respetar A respetar Los espacios De los demás Espacios personales Espacios personales Respeto Horarios Verdad A mi mamá Nos enseñó Cosas tan grandes La vuelvo a mencionar Una vez más En este espacio Mis hermanos Que definitivamente Eso de alguna manera A mí me ha ayudado A sobrevivir A muchas cosas Verdad Las cosas equivocadas Que yo He tenido que pagar Los precios Ha sido por decisiones Mías Pero lo que mi madre Me enseñó Definitivamente No tengo absolutamente Ninguna queja Porque todo Me ha ayudado A tener Una armonía En mi convivencia Con las demás personas No visitar a las personas A la hora de la comida No llamar En deshoras Mis hermanos Verdad Y una persona Pues que probablemente Escucha estos audios Medios en una ocasión Y yo porque Tengo que avisarte Cuando voy a llegar A tu casa Si yo soy tu amiga Pues precisamente Por eso Porque si usted Es mi amigo O mi amiga Usted conoce Precisamente Que a mí me enseñaron Que definitivamente No puede llegar A usted A una casa Si usted es mi amigo Y mi amiga Lo debe de conocer Se lo valgo A una persona Que no me conoce Pero si usted es mi amigo Y mi amiga Usted sabe Que a mí me enseñaron Que no se visita A una persona Sin antes avisarle Eso es una mala educación Que tampoco se debe De abusar De la amistad A no ser Que sea una emergencia Y yo sea indispensable Para eso Ya estar llamando Pero mis hermanos De verdad Respetemos Respetemos Si no nos enseñaron Hoy es el día cero Para poder aprender eso Entonces Entonces en ese sentido Mis hermanos Vemos nosotros De que Hablando del tema Y retomándolo Verdad Casi que se me sube La adrenalina Hablando de este tema Que sí siento Que es una falta De respeto Y tenía que decirlo También se habla De tipos de paciencia Mis hermanos Y hay un autor Verdad Que tiene un Apedido Que honestamente No sé si es alemán O es ruso Pero dice Snitker Que existen Tres tipos Verdad De paciencia Y habla De la paciencia Interpersonal Que es aquella Que nosotros Desarrollamos Obviamente Con nuestros congéneros Verdad En nuestras relaciones Con las demás personas La segunda El segundo tipo De paciencia Es en las situaciones Desafiantes Que nos presenta La vida Mis hermanos Como vamos A reaccionar Verdad Si vamos A irnos En esa impaciencia En esa ansiedad En ese nerviosismo En esa intolerancia Que podemos tener En esa Intranquilidad Mis hermanos Que yo quisiera Que alguien me dijera Y levante la mano Y diga Yo, yo, yo He logrado superar eso Porque definitivamente Para mí En ese tipo De paciencia Mis hermanos Ante las situaciones De Situaciones desafiantes Realmente Es un reto enorme Para podernos Preguntar Realmente He cultivado yo Esta virtud Y el tercer tipo De paciencia Mis hermanos Es con la vida Cotidiana Yo pienso Cada día Que salimos De nuestras casas A nuestras labores A las diferentes Actividades Mis hermanos Señor bendito Tenemos que Definitivamente Saturarnos De esa paciencia Porque mis hermanos Estamos en un Tiempo De una vida Tan intolerable Que un Un roce Una mirada Un tono Que probablemente Yo no tengo Como he dicho Muchas veces Suavitele Mi voz Entonces puede Oírse O escucharse Como que si Yo estoy peleando O estoy reclamando Pero no Es así Es mi gen Mi hermano Y no lo voy a cambiar No lo voy a cambiar Aunque usted piense Lo que piense Esa parte No la voy a cambiar Así es Entonces no estoy peleando No Definitivamente no Esa es Una particularidad Que yo tengo Pero a veces El tono Eso puede provocar Indiscutiblemente El estallido De una situación Precisamente Porque no tenemos Paciencia Entonces Debemos de Recubrirnos Todos los días Y cultivar Precisamente eso Pero fíjense Que aparte De lo que el señor Snitker Dice Respecto De estos tres tipos Yo le quiero agregar Uno más Y es la paciencia Con nosotros mismos Mis hermanos Porque muchas veces Nosotros mismos Somos los forjadores De esa impaciencia De esa ansiedad De ese nerviosismo De esa intolerancia Y de esa intranquilidad Porque precisamente Nos ponemos Metas Que rebasan Realmente Muchas veces La incapacidad La capacidad Perdón ¿Verdad? Y nos volvemos O nos Nos viene a nosotros Ese sentimiento De incapacidad Que probablemente Tenemos Y eso nos lleva A la frustración E indiscutiblemente ¿Verdad? Como decíamos A ese exceso De tristeza Que nos puede Conllevar Precisamente El no realizar Precisamente Las cosas Tal cual Nosotros Nos las hemos Plantado En ese sentido Mis hermanos A lo que el señor Snitker Está diciendo Como los tres tipos De paciencia Agreguemosle un cuarto ¿Verdad? Y es una paciencia Con nosotros mismos Porque muchas veces Muchas veces Usted Mi hermano Y mi hermana Ha logrado desarrollar Una paciencia Interpersonal Ha logrado desarrollar La paciencia En situaciones desafiantes Gloria a Dios Ha logrado también Desarrollar la paciencia En la vida cotidiana Pero con usted mismo Definitivamente No lo ha logrado Y muchas veces Su peor Su peor Verdugo Es usted Y lo digo por mí Muchas veces Mi peor verdugo Soy yo Y eso Mis hermanos Definitivamente Tampoco está Correcto Eso no es bueno Eso definitivamente No nos va a conllevar Absolutamente A nada bueno Ni emocional Ni espiritual Ni psicológicamente Y físicamente Peor Bueno Hay mucho 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 De que hablar De ese tema Sobre la paciencia Mis hermanos Pregúntese Usted Soy paciente Ese día Tal cual lo digo Es solamente Un monólogo Que he querido hablar Respecto de Quién soy yo Respecto de ese punto No he logrado Desarrollar Esta virtud Al 100% Algunas veces Si mis hermanos En ciertas situaciones Pero muchas veces Quizás como Situaciones de conveniencia No necesariamente Que esté convencido De que es una virtud Que definitivamente Es parte del fruto Que el Espíritu Ha sembrado en mí Sino que pues Definitivamente Poco a poco Verdad El Señor Lo va forjando A través Del trato Que nos da En los procesos De la estructuración De nuestro carácter Y de nuestro temperamento Si usted no es Una persona paciente Y se ha identificado Con el tema Mi hermano Verdad Lo más importante Es que el día de hoy Que es el día cero Iniciemos Pues precisamente Cultivando Este bendito Fruto Del Espíritu Santo Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo guarde Nos escuchamos La próxima semana Si Dios lo permite Y usted también ¡Gracias!